El Evangelio cambia, cambia las circunstancias, el Evangelio cambia, cambia las vidas, para bien y para siempre, el Evangelio cambia la tristeza, cambia las comunidades, está cambiando nuestra nación, la mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela, el Evangelio cambia. Bien quiero en estos 30 minutos que nos quedan enseñarles los principios que yo he estado aplicando en mi vida y que me han bendecido mucho, se llama cómo resolver problemas en oración, ¿me interesa saber eso? ¿Cómo resolver los problemas en oración? Todos tenemos problemas, yo creo que este es un tema muy importante porque vivimos en un mundo caído, en un mundo caído, tiene la naturaleza caída y por lo cual siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener aflicciones, siempre vamos a tener oposición, resistencia, decepciones. Así que es muy importante que usted sepa cómo enfrentarlas porque la cosa está en que cuando nos llegan estas aflicciones a nosotros, cuando nos tocan a nosotros, entonces viene la pregunta ¿y qué hago? ¿Y cómo resuelvo este problema? ¿Cómo lo manejo? Es interesante que la palabra de Dios y algo que recientemente me he dado cuenta, la palabra de Dios establece modelos y patrones. Estaba viendo un trabajo que están haciendo aquí nuestros hermanos de costura y había unos patrones en la mesa y por eso se me revelaron ciertas cosas de la palabra. ¿Por qué? ¿Qué es un patrón? Un patrón es un modelo. Si usted quiere hacer una camisa igual a esta, igual, el que la inventó y usted quiere ya hacerla igual, ¿qué hace? Hace el patrón de la camisa. Con el patrón de la camisa, que es el modelo, usted corta la tela y le va a quedar igual o por lo menos parecida. O sea que el patrón le da un modelo a usted para que usted haga algo igual a lo que ya está hecho. Bueno, la Biblia nos da patrones, nos da modelos de gente que enfrentó problemas como los tuyos, adversidades gigantes y los vencieron. Y esos son patrones que nosotros podemos copiar para poder vencer la circunstancia, vencer el problema, vencer la escasez. Lo que sea que venga contra ti, la Biblia te da patrones. A veces tenemos problemas y dificultades y a veces estamos preguntando, Señor y qué hago, y qué hago, y qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Dios, qué hago. Pues la palabra de Dios está lleno de modelos y patrones y si leemos las escrituras ahí vamos a conseguir. Yo quiero hablarles de uno de estos, de estos patrones, está en crónicas, acompáñenme a segunda de crónica. No importa el idioma, no importa la cultura de usted, su idioma, no importa su problema, estos patrones funcionan para todos los problemas. ¿Me oyó? Pastor, todos, sí, todos. Y se lo voy a demostrar en la palabra, segunda de crónica capítulo 20. Vamos a leer un poco de Biblia, le va a bendecir esto, porque usted entonces va a empezar a ver estas historias, no como historias, sino como patrones, amén. Como patrones para usted, para que usted a través de ese patrón tenga la misma victoria que tuvo ese hombre o esa mujer de Dios en la Biblia. Bien, antes de leer, le quiero hablar del contexto, antes de leerle los versos, les quiero antes decirles del contexto de esto. Este capítulo 20 del libro de crónica, segunda de crónica, está hablando de un rey llamado Josafat, un rey de Judá, de Israel. Este rey era un rey que, era un buen gobernante, era un hombre que amaba a Dios y Dios también lo amaba a él. Dios lo había bendecido mucho a este rey, porque era temeroso de Dios y buscaba a Dios. Así que Dios lo había bendecido y resulta que en la cúspide de su bendición, todo bien, todo chévere, aparece el problema y lo sorprende. A usted le ha pasado lo mismo, usted está un día todo chévere, el día va bien y de repente una llamada le dañó el día, le dañó la alegría, le dañó la semana. Una llamada, una noticia, algo inesperado que pasó, un problema que se levanta de repente, que es más grande y que nunca lo viste venir y que nunca esperaste que esto te pueda pasar, una noticia que te enteraste y te trajo una gran decepción, te trajo una gran angustia, un gran temor. Todos pasamos por eso, todos vamos, mientras estemos en esta tierra tendremos ese tipo de aflicciones y tendremos ese tipo de dificultades. La Biblia nos da patrones como salir y vencer a través de la oración y este Josafat nos da uno, uno de estos patrones. Este hombre está tranquilo, está en su gobierno y le llega la noticia, una terrible noticia. Tres reyes extranjeros, tres países extranjeros con sus ejércitos se unieron, tres ejércitos para venir contra él. Ya venían contra él en el camino, ya se habían unido y ya venían y él se entera, le da la noticia, mira por ahí vienen tres reyes que se unieron, o sea eran tres contra uno. El ejército que venía era tres veces más grande que el ejército de él, tenían tres veces más recursos que el ejército de él, tenían tres veces más capacidades, tenían 300% más seguridad que iban a ganar, o sea era todo tres veces más. Así que era un gran problema, era un problema que él no le hallaba solución, humanamente no. ¿Cómo le hallo solución a este problema? Es mucho más grande que mi propia fuerza, mi capacidad, mi ejército, mi intelecto, lo que tengo no me da para saldar esa cuenta, no me da para enfrentar ese problema. Y ahí es cuando nos preguntamos ¿y qué hago? ¿y qué hago? Ahí estaba igual Josafat en un problema que no tenía solución. Leamos, veía conmigo. Capítulo 20, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos los de los Amonitas, o sea, trece reinos, trece ejércitos, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí que están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, ¿y quién no? Ese es lo primero que nos viene. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Yuno a todo Judá. Aquí vemos, yo quiero enseñarles algunos, seis principios, seis principios. En estos versos que vamos a leer en esta historia, vamos a sacar un patrón con seis principios. Un patrón para que usted pueda solucionar en oración todos, absolutamente todos problemas. No importa si es enfermedad, no importa si es financiero, no importa si es familiar, todo. Usted lo puede solucionar a través del patrón que te da la Palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, son seis principios. El primero está en este verso que acabamos de leer y es que Dios se interesa por nuestros problemas. Usted tiene que creer que Dios se interesa por tus problemas. Cuando Josafat oye que vienen contra el tres reyes, lo primero que él hace es buscar a Dios. ¿Por qué él la busca a Dios? Porque él creía que Dios se interesaba en ellos. ¿Sabes por qué? Porque la cultura judía, la cultura de Israel, desde que Dios los sacó de Egipto, era una cultura de que ellos eran un pueblo especial. De que ellos eran una nación y todavía en Israel ellos siguen creyendo eso. ¿Ves? Ellos consideran que Dios siempre los protege, que Dios siempre está con ellos. Cuando Israel ha enfrentado el actual, el Israel actual de nuestro siglo. Cuando ha enfrentado guerras porque está rodeado de enemigos y ha tenido muchas guerras, todas las ha ganado. Cuando ellos han salido a enfrentar esa guerra contra él, todas las naciones se han unido. La guerra de los Seidia, la guerra de Yom Kippur. Y yo les puedo hablar mucho de historia porque la he leído. Y cada vez que ellos han salido a la guerra, ellos han salido confiando en que Dios está con ellos. Porque ellos se consideran un pueblo especial y lo son, un pueblo especial. Por ahí vino Jesús. Así que Josafat creía eso en su corazón. Como tú debes de creer, óigame, allí no había muerto Jesús por ello. Pero tú sabes que Jesús murió por ti. Así que tú debes de ser especial tesoro. Porque para que Dios envíe a su Hijo a morir por ti, tiene que ser que tú eres muy importante. Tiene que ser que tú tienes mucho valor. Entonces tú tienes que saber que Dios está interesado en ti. Le interesa tu vida, le interesa tu matrimonio, le interesan tus finanzas, le interesan tus amigos. Le interesa todo lo tuyo, le interesa Dios. Si no crees eso, tu oración es inefectiva. Porque estás orando por orar, no estás creyendo que Dios es el ardonador de lo que le busca. Tienen que creer, amado hermana. Tienes que creer, amado amigo. Tienes que creer, amado empresario, amada ama de casa. Que Dios está interesado en ti. Porque la única forma es que tú le busques, es que estés creyendo eso. Si no lo estás creyendo. Si estás creyendo que eres demasiado pequeño. Demasiado insignificante. Que tu problema es demasiado pequeño. Que tú eres demasiado imperfecto. Para que Dios te ponga atención. Entonces no estás creyendo lo que Dios dice de ti. Y Dios dice de ti. Que tú eres su especial tesoro. Dice la Biblia que Dios nos llama nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Así que el primer principio que vemos en este patrón de Josafat. Es que él creía que Dios estaba interesado en sus problemas. Y en los problemas de Israel como nación. Tú tienes que creer que Dios está interesado en tus problemas. Que Dios está interesado en ti. Y también en nuestra nación Venezuela. Porque Dios murió por todos nosotros. Así que esto funciona. Orar por orar sin fe no funciona. Cuando no creemos que Dios está interesado en nuestros problemas. No estamos ejerciendo fe. No estamos creyendo. Y cuando no creemos la oración no tiene poder. Porque lo que activa la oración no es pedir. Lo que activa la oración es pedir con fe. Pedir creyendo. ¿Usted me está entendiendo? Si usted pide por pedir. Para ver como el que juega la ruleta a ver si la pego. No le va a funcionar la oración. La oración que funciona es la petición que se le hace a Dios creyendo. Dice la vida que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Y que es galardonador o premiador de los que le buscan. O sea tienes que acercarte a Él creyendo que Dios se interesa por ti. ¿Puedes creerlo? Diga amén. No importa si te han dicho que Dios se interesa nada más. Es una élite de pastores en una curia religiosa que son los que son santos. Y a ti no, eso no lo creas. Aquí en esta iglesia se te ha enseñado que Dios te ama. Y que Dios no busca perfectos, Dios busca rendidos. Bien, segundo principio que podemos ver en este hombre y en el pueblo de Israel. Es Dios es más grande que nuestros problemas. ¿Está oyendo? No importa cual sea. No importa el tamaño. No importa si es pequeño. No importa si es grande. No importa si es imposible. Dios es más grande que tu problema. Tienes que creer eso. Tienes que creer que Dios es más grande que tu problema. Miren lo que dice, lo conseguí este verso hoy. Jeremías 32, verso 17. Oh Señor Jehová, y aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. Y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Está oyendo? Jeremías le decía eso a Dios. Jeremías creía que no había nada más grande que Dios. Cuando tú ves el problema más grande que Dios. Tú estás diciéndole al problema que Dios, que tu problema es más grande que Dios. Y eso no te va a ayudar. Dios debe ser reconocido por lo que Él es. Tú no puedes orar a un Dios disminuido ante tu problema. Tú no puedes orar a un Dios disminuido ante el diagnóstico médico. Tú tienes que orar sabiendo que Dios es más grande que esa enfermedad, que ese diagnóstico, que ese problema, que esa etiqueta que te han puesto. Lo que sea que estés pasando. Tienes que creer que Dios es más grande que tu problema. Diga conmigo Dios es más grande que mi problema. Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Por eso, Josafat convocó, se humilló para consultar a Dios. Y que más hizo, e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Porque él creía que Dios era más grande que tres ejércitos. Que tres ejércitos. Si él no hubiese creído esto, ¿para qué se ponía a buscar y a pregonar ayuno y oración? Si no lo creía. Lo hubiese agarrado mejor y se escapa corriendo con toda la plata. Y se va para otro país a disfrutar la plata, como hacen algunos. Después que se la robaron. Se van a otro país huyendo a disfrutarlo. Él le hubiese podido hacer esto, porque él creyó que Dios lo iba a liberar. O sea, él creía que Dios era más grande que tres ejércitos juntos. ¿Te está oyendo eso? ¿Tú puedes creerlo en esta noche? ¿Puedes creer que Dios es más grande que ese problema que tienes ahora? No sé cuál es tu problema. Ponle un nombre a ese problema. Ponle un nombre. El nombre que sea cáncer. El nombre que sea deuda. El nombre que sea falta de vivienda. El nombre que sea falta de trabajo. Dios es más grande que ese problema. Si lo crees, oh gloria a Dios, prepárate. Tercero. Nuestra primera respuesta debe ser buscar a Dios. ¿Está oyendo? ¿Qué es lo primero que debemos hacer ante el problema? Pero parece mentira. Eso lo sabemos, pero no lo hacemos. He visto creyentes y mucha gente que viene a la oficina a hablar conmigo y cuando vienen ya es lo último que están haciendo. Y comienza, pasó, me pasó esto. E hice esto. E hice aquello. Y corrí para allá. Y busqué al prestamista para resolver la deuda. Y le quité al 20%. Y cuando pagué aquí quedé enredado allá con el 20%. Y cuando vi la deuda era 10 veces más de lo que tenía con el primero. Y después de ese ahí fui para allá para que el tío rico hice esto. Y el tío rico me dijo que no. Y entonces me fui para allá y me fui para acá. Y después que se le ha convertido la vida en un toro vellino. Entonces van a Dios. Entonces Dios no es el primer recurso. Dios es el último recurso. Y Dios no le gusta ser de último. Porque Él dice que Él es el primero. No podemos recurrir a Dios como último recurso. Tienes que buscar a Dios en primer lugar. ¿Está oyendo? Lo primero que hizo Josafá que fue. Voy a buscar a mi amigo Rey que es vecino. Para que me ayude. Voy a unir mi ejército. Como ellos se unieron tres. Yo voy a unirme con el ejército de al lado. Con el amigui que tengo allá. Y el otro que tengo en la esquina. Para ver cómo le venzo. Lo primero que Él hizo no fue hacer eso. Lo primero que Él hizo ante un problema más grande que Él. Fue buscar a Dios. Lo primero que hizo este Rey. ¿Qué hizo David? Cuando los que vinieron el domingo. Y les enseñé cómo vencer el desánimo. ¿Qué hizo David? Cuando le secuestraron sus esposas. Sus hijos. Y le destruyeron todos sus bienes. A Él y a los 600 hombres que estaban con Él. ¿Qué fue lo primero que hizo? Cuando se hablaba de que lo iban a apedrear. Cuando Él estaba angustiado. Cuando Él estaba desanimado. Cuando Él estaba triste. Que había pasado todo el día llorando a grito. ¿Qué es lo primero que hizo? Entonces es el mismo patrón. El mismo patrón que aplicó David. Y le funcionó. El mismo patrón que aplicó Josafat. Y le funcionó. Si tú aplicas ese patrón. ¿Por qué no te va a funcionar amado? El que se acerca a Dios debe creer que le hay. Tienes que creer que Dios se interesa en tu problema. Tienes que creer que Dios es más grande que tu problema. Y tienes que correr a Él de primero. Decirle a Dios tú eres grande, tú eres poderoso Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar y buscar lo de último. Después que te ha dado cabezazo con el prestamista, con el banquero, con el otro, con el otro, con el otro y con el otro. Es contradictorio decirle Dios grande. Por eso es que Dios mira, no palabras, Dios mira corazones. ¿Están entendiendo? Lo primero que debemos hacer, primer recurso es buscar a Dios. Yo creo que a veces Dios se aleja de nosotros para que nosotros vayamos tras de Él. Sí, porque a Dios le gusta que le busquen. Dice que Él galardona, premia al que le busca. ¿Qué es buscar algo? Tú buscas lo que se te perdió, tú buscas lo que no consigues, tú buscas lo que tú necesitas. A veces Dios no puede estar, tú sabes, montado arriba de ti porque no lo valora. A veces Dios agarra, hace silencio y se aleja y sentimos que Dios está con nosotros. ¿Sabes para qué lo hace? Para nosotros, para ver si nosotros le seguimos. Para ver si le buscamos. Porque debemos aprender a buscarlo. Como el niño que cuando nace la mamá lo acerca a su seno y empieza a abrir la boca y a buscar. Igualito. A buscarlo a Él, a buscarlo a Él. Así que muchas veces Dios te hace silencio. Muchas veces no lo sientes si es para que le busques, para que vayas tras de Él. ¿Entiende eso? Bien, cuarto principio. Cuarto principio. A veces Dios desea involucrar a otros en la oración. Vea. Estamos en el verso 3. Entonces, Josafat tuvo temor y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Está leyendo? O sea, no era Josafat el rey que estaba buscando a Dios. Josafat hizo pregonar. Le dijo a todo el país. ¡Ey! Vienen a invadirnos tres ejércitos unidos. Vamos a convocar a Juno. Vamos a convocar oración. Vengan todos a humillarnos delante de Dios. Vamos a involucrar a todo el mundo. Vamos a hacer una oración en acuerdo. Vamos a hacer la oración de cuerpo, la que les he hablado muchas veces. Muchas veces Dios desea involucrar a otros en tu problema. Para que tengan carga, para que te ayuden a orar, para que te ayuden a ejercer fe. Porque cuando eso pasa, aunque tú recibas el milagro, la fe de tus hermanos es edificada de los que oraron por ti. Yo he visto en mi vida que me he puesto de acuerdo con algunos hermanos que me dicen ¡Está pasando por este problema, pastor! ¡Ayúdenme a orar! ¡Emergencias! Cosas que le están pasando. Y empezamos a orar. Y cuando me dicen, ¡Pastor! ¡Dios lo hizo! ¡Mi fe es edificada! No solamente la de Él. Vi a mi esposa orando con mami y otro grupo de hermanas. Orando fuertemente por otra hermana de aquí de la iglesia que tenía un diagnóstico médico de cáncer. Una jovencita. Y la vi orando y me involucré con ellas a orar. Y estábamos orando todos. Y ellas con otras hermanas de la iglesia. Y tenían como un WhatsApp. Y ahí se comunicaban. Y estaban todas orando diferentes horas y buscando a Dios. Por el problema de una hermana. Que tenía una hija diagnosticada así. Cuando Dios empieza a orar. Cuando Dios empieza a hacer el milagro. Yo vi entonces la hermana contenta. Compartiendo el testimonio. Compartiendo lo que Dios estaba haciendo. Y todas estas hermanas que estaban orando por ellas. Siendo edificadas ellas. Siendo fortalecida la fe de ellas. Con lo que Dios estaba haciendo allá. Así que muchas veces Dios involucra a gente aquí. Por el problema de aquel. Para edificar no solamente la fe de aquel. Sino la fe de estos. O gracias a Jesús. Así que puede pasar eso. Que Dios se quiera involucrar. A otros para orar. Pide oración. Pide que te ayuden a orar. Dile a la gente que ora. Ayúdeme a orar. Ponte de acuerdo. Con los que oran. Yo creo que a veces Dios. Y esto lo estaba meditando hoy. Porque me ha pasado. A veces Dios demora la respuesta. A veces Dios demora. No es que no la da. La demora. La respuesta a tu oración. No porque no le interese tu problema. Esto es importante. Que lo entienda. No porque no le interese tu problema. Sino porque. Hay algunos otros problemas. Que Dios debe solucionar antes. De darte la respuesta. Y ese problema está aquí. El corazón. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? O sea. Dios nos ama. Demasiado. Demasiado. Nos ama tanto. Que. No nos puede dar. El milagro rápidamente. Como nosotros queremos. Hasta tanto no se solucionen. Otras cosas del corazón. Hasta tanto no se solucionen. Algunas cosas de consagración. Algunas cosas que tenemos que renunciar. Algunas cosas que debemos dejar. Y ante tanto que no se le solucione eso. Dios demora la respuesta. ¿Por qué? Porque ese problema. Esa dificultad. La está usando Dios. Para depurarte. En esa área. Acuérdense que la Biblia dice. Que fuimos predestinados. Para ser conforme. A la imagen de Jesús. A Jesús le interesa más. A Dios le interesa más. Que tú seas imagen de Jesús. A que tú recibas. Tu milagro. Porque Dios sabe. Que si recibes primero. Tu milagro. Sin haber ordenado y arreglado. Las cosas de aquí. Ese problema. Mañana o pasado. Va a volver a recurrir. Va a volver a venir. ¿Por qué? Porque la enfermedad no se cura. Hasta que desaparece. La causa que la produce. Y como Dios ve el corazón. Y Dios sabe que aquí hay algunas cosas. Que están dañando tu vida. Entonces Dios demora. Aunque estás orando. Aunque fue dado en el cielo. La demora. Hasta tanto el Espíritu Santo. Termine de hacer la obra. En este corazón. Para que venga entonces. El milagro. Y el milagro. Gloria a Dios. Se ha sostenido en el tiempo. Y el diablo no venga más. Y toque tus finanzas. A veces estamos orando. Prospérame. Dame. Dame Señor. Dame Dios. Dame dinero. Ayúdame en mis negocios. Pero resulta que Dios sabe. Que no eres fiel en los diezmos. Que todavía te cuesta dar. Que todavía tienes. Problema para ayudar al pobre. Que todavía no tienes carga. Por el necesitado. Y si Dios te da. Te vas a poner peor. Y que hace Dios. Aunque te fue concedido. Aunque Dios dijo. Ya si porque te ama. Dios demora esa respuesta. Hasta tanto no saque. Ese corazón orgulloso. Hasta tanto no saque. Ese corazón agarrado. Ese corazón pichirra. Ese corazón que no se duele. Del necesitado. Ese corazón que dice. Hasta que no tenga. No voy. No aprendes a dar. Más allá de tu fuerza. Hasta tanto Dios. No solucione. Esas cosas internamente. Que te traen maldiciones. Que te traen. Gloria a Dios. Que los cielos se han cerrado. Porque no diezmas. Porque no ofrendas. Entonces Dios no te quiere dar. Porque si Dios te da. Esa riqueza. La vas a perder. El devorador. El devorador de la finanza. La va a volver a quitártela. Y Dios quiere darte algo. Que esté asegurado. Algo que te bendiga. Y bendiga tu matrimonio. Interesante. Que vi un matrimonio. Lo atendí en la oficina. Un matrimonio. Que cuando estuvieron necesitados. Cuando estuvieron pobres. Cuando no tenían nada. Ahí estaba el matrimonio unido. Luchando. Agarrado de las manos. Los dos orando. Cuando el hombre empezó a prosperar. Y empezó a crecer. Como era agarrado. Como era pichirre. Entonces. La mujer empezó a darse cuenta. Que no le daba. Que no le atendía. Todo era para él. Lo dejó. Muchas veces. Dios te exime. Y de esas bendiciones. Las retiene por un tiempo. Porque si te las da. Pierdes hasta la mujer. Y pierdes los hijos. Pierdes todo. Así que Dios necesita. Asegurarse. Resolver ciertos asuntos. En el corazón. Ciertos asuntos. En el corazón. Y este problema. Es lo que hace. Que tú puedas. Exponer tu corazón a Dios. Y estar sensible a Dios. En medio. Y humillado a Dios. Para Dios resolverlo. ¿Está oyendo? ¿Cuánto están aprendiendo? El hecho de que Dios demore algo. No quiere decir que no lo tengas hermano. Tu bendición está de camino. Tu bendición está asegurada. Es inaccesible. Es incoductible. Es incoductible. Ok. Sigamos. Quinto. Nuestras oraciones deben centrarse en Dios. Y no en nuestro problema. Quinto patrón de Josafat. Que es el mismo patrón. Si yo le leo a ustedes de David. Como David solucionó también los problemas. Es el mismo patrón. Parece que alguien en la Biblia descubrió ese patrón. Y lo copió Josafat. Lo copió David. Y lo copiaron los grandes hombres de Dios. Y por qué usted y yo no lo copiamos. ¿Por qué queremos inventar nuestro propio patrón? O sea, usted ve esta camisa. Y alguien le ofrece. Aquí está el patrón. El que la diseñó. Aquí está el patrón. Ah, yo voy a inventarme el mío. Empiece usted mismo a hacerlo ahí. No le va a quedar igual. Pero si el patrón está. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí está el patrón. Le funcionó a David. Le funcionó a Josafat. Le funcionó a Isaías. Le funcionó a Jeremías. Le funcionó a Jesús. Cuando oraba. ¿Por qué no le va a funcionar a usted? Claro que le va a funcionar. Dios lo va a ayudar. Y Dios lo va a bendecir. Así que nuestras oraciones deben centrarse en Dios. Y no en nuestro problema. Esa es una característica del que está orando. Conforme al problema. Y no conforme a lo que Dios es. Y señala el problema, el problema, el problema, el problema. Y el problema. Y la oración termina siendo una magnificación al problema. Y de la oración sales deprimido. ¿Por qué? Porque el magnificaste es la oración. El problema. Y no a Dios. Tenemos que centrar nuestras oraciones en Dios. Tenemos que nombrarle el problema. Claro. Tenemos que decirle Señor. Tengo esto, esto y esto. Pero Dios te va a ver cómo se ora. Vamos a leerlo en la Biblia. Vaya conmigo. Verso 6. Vamos por el verso 5. El verso 5 dice. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén. En la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Él había convocado a toda la ciudad, a todo el país a oración. Y dijo, Jehová. Mira cómo oró. Él no oró así, ve. Señor, vienen tres reyes y me van a matar. No tenemos fuerza. Señor, no tenemos el ejército. Señor, esa gente son mala. Me van a violar la esposa. Me van a esclavizar los hijos. Me van a saquear los bienes. Señor. Él no oró así. ¿Cómo empieza el orando? Y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres. No eres tú, Dios en los cielos. Y tienes dominio sobre todos los reinos. O sea, sobre todos los reyes. De las naciones. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien se resista. ¿Qué oración? Magnificando a Dios y no el problema. Reconociendo quién es Dios y no el problema. Esa es la oración que llena fe. Porque la fe viene por el oír. El oír. Tu oído está oyendo. Está oyendo. Y está agarrando fe. Entras desinflado porque él estaba temeroso. Dice que le dio temor. Pero comenzó a orar así. Y yo estoy seguro que el que ora así no sale igual. Entra asustado a orar. Pero sale diferente. El que ora. Reconociendo lo poderoso que es Dios frente a tu problema. Así comenzó este rey. Josafat. Dios nuestro. No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel. Y les diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre. O sea, le está recordando a Dios sus promesas. ¿Se acuerda que le dije no le recuerdes a Dios tu problema sino sus promesas? Le está diciendo Dios tú prometiste que esta tierra a nuestros padres se las daría. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. Diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada o castigo o pestilencia o hambre. Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa de oración. Y a causa de estas tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Después que le magnifica a Dios. Después que reconoce lo que Dios, lo grande que es. Aquí viene el problema. Ahora pues es aquí que los hijos de Amón, de Moab y de los del monte de Zed. A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. Sino que se apartase de ello y no lo destruyese. Porque cuando Israel venía hacia la tierra prometida. Dios le dijo que estas naciones no las tocara. Parece que hallaron gracia con Dios. Y le dijo no la destruyan, déjenlos tranquilos. Y pasaron allá y mira lo que le dice él. Esas naciones que tú nos quisiste que se destruyesen. Y aquí que ellos nos dan el pago. Viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos distes en posesión. Oh Dios nuestro. No lo juzgarás tú. Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Mira qué oración tan poderosa. Mira qué patrón para orar. ¿Cómo está orando? Cuando estás solo en tu cuarto. ¿Cómo estás orando? Porque cuando está el hermano viéndote eso es diferente. Cuando estás solo ante Dios. Frente al problema. ¿Cómo estás orando? Vamos a empezar a orar. Una oración de fe. La oración de fe es Señor Dios grande y maravilloso. Si tú estás orando por finanzas. Señor tú eres rico. Tú Padre amado eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que todo lo tiene. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú puedes hacer un milagro en mi vida Señor. Tú puedes cambiar mi lamento en baile. Reconociendo el poder de Dios. Luego empieza a declarar las promesas de Dios. Él empezó reconociendo a Dios. Centrando su oración en Dios. En lo que Dios es. En sus promesas. Y no en el problema. Al problema. Él comenzó ahora en el verso 6. Verso 7. Verso 8. Verso 9. 10. 11. Y en el 12 terminó. 10 y 11. Lo único. Dos versos dedicados. Al problema. 6, 7, 8, 9. ¿Y cuál más? Y 12. Dedicados a Dios. Y dos versos dedicados. Al problema. Ahí tiene el patrón. La oración de Josafá fue. Sobre el poder de Dios. O lo que Dios había hecho en el pasado. Sobre su misericordia. Sobre sus promesas. Le dijo a Dios luego el problema. Y creyó a Dios. Veamos la respuesta de Dios. Porque este es el último punto. La respuesta de Dios. Generalmente requiere un acto de fe. ¿Está oyendo? Esto no lo veíamos. Cuando oramos a Dios con fe. Bueno, listo. Está solucionado. La respuesta de Dios. Generalmente. Generalmente. Requiere un acto de fe tuyo. Un acto de fe. Para que se concrete el milagro de Dios. Mire. Terminamos en el 12. ¿Verdad? Sigamos el 13. Y todo Judá. Estaba en pie. Delante de Jehová. Con sus niños. Sus mujeres. Y sus hijos. Y estaba allí. A Asiel. Hijo de Zacarías. Un profeta. Levita de los hijos de Asad. Sobre el cual vino el espíritu de Jehová. En medio de la reunión. Y dijo. Oí. Todo Judá. Y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú reis Josafat. Jehová. Os dice así. No temáis. Ni os adelantéis. Delante de esta multitud tan grande. Porque no es vuestra la guerra. Sino de Dios. Que poderosa respuesta de Dios. Inmediatamente. Pero mire lo que Dios le dice. Dios los reta a un acto de fe. Mañana descenderéis contra ellos. Es aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis. Y los hallaréis junto al arroyo. Antes del desierto de Jeruel. No habrá. Para que peleéis vosotros. En este caso. Porque a Dios le gusta que tú pelees tu batalla. No habrá. Para que peleéis. En este caso. Paraos. Y está quieto. Y ved. La salvación de Jehová con vosotros. O Judá y Jerusalén. No temáis. Ni desmayed. Salí mañana contra ellos. Porque Jehová estará con vosotros. Viene un profeta. Y le dice eso. Imagínense que todos nosotros estemos aquí orando. Porque vienen. No sé. Tres naciones enemigas. A matar todo el mundo. Y estamos aquí todos orando. Y viene un profeta. Y dice. No tienen que hacer nada. Quédese tranquilito. Dios va a hacer todo. Mañana salgan. Contra ellos. Pero no van a tener que pelear. O sea. Tranquilos. Yo voy a salvarlo. Y sabe. Ellos podían hacer muchas cosas. Vamos a preparar estrategias de guerra. Vamos a ver. Vamos a ponerles una emboscada aquí. Vamos a ver cómo nos defendemos. Vamos a poner esto así. Vamos a meternos en sótanos. Muchas estrategias. Pero decidieron hacer lo que Dios dio. Quédense quietos. Está quietos. Y ve la salvación de Dios. Eso es un acto de fe. ¿Qué le dijo Dios a David? Cuando hablábamos. Y les enseñaba el domingo. Sobre. Venciendo el desánimo. Cuando le secuestran la esposa. Cuando le secuestran los hijos. ¿Qué le dice Dios? Cuando él busca a Dios. Igual que lo buscó Zafat. Dios le responde. Y le dice. Anda y búscalo. Persíguelo. Porque lo vas a liberar. ¿Y qué hace David? Era un ejército mucho más grande. Él tenía 600 hombres. Ese era un ejército de miles. Y David le dice. Voy a poder vencerlo. Voy a poder alcanzarlo. Voy a poder liberar las mujeres. Sí, lo vas a hacer. Anda y búscalos. Y él creyó. Y salió. O sea. Eso es un acto de fe. Dios muchas veces. Tu milagro. La respuesta de Dios muchas veces. No es lo que tú piensas. Señor. Prosperame. Dame dinero. Dame cuenta bancaria. Y pan. Te cayó el ligote. Listo. Solucionado el problema. ¿No? Dios entonces te abre una puerta allá. Para que vayas y metan allá. Un negocio. Y cotices una cosa. Y después pelees el contrato con 10 más. Y peleando con esos 10 más. Te lo den a ti. Y después que te lo den a ti. Tengas que ejecutar ese contrato por 6 meses. Y después que lo termines. Si lo haces bien. Y no te comes la plata. Y no robas a nadie. Entonces cobras el dinero. Y ahí entonces ves el milagro. Requiere un acto de fe. Creer que Dios lo va a hacer. Obedecer lo que Dios te está diciendo. Confiar en Dios. David confió en lo que Dios le dijo. Y lo decía el domingo. Y vuelvo a decirlo aquí. Dios le dijo a este rey. Haz esto. Y él confió. Eso es fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí vemos lo que Dios hizo. ¿Qué hizo Josafat? Entonces Josafat se inclinó a tierra. Y así mismo toda Judá y los muradores de Jerusalén. Y se postraron delante de Jehová. Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coré. Para alabar a Jehová. El Dios de Israel. Con fuerte y alta voz. Cuando escucharon eso. Listo. Está solucionado el problema. Creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Y empezaron a alabar. Se convirtió la tristeza en alabanza. Y no tenían el milagro. No lo tenían. Pero le creyeron a Dios. Cuando se levantaron por la mañana. Salieron al desierto. Y mientras ellos salían. Josafat estando en pie. Dijo. Oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios. Y estaréis seguros. Creed a sus profetas. Y seréis prosperados. ¡Qué poderoso! Le dijo al pueblo. Créanle a Dios. Esto es un acto de fe. Créle a Dios cuando te da dirección. Cuando estás orando. Señor. Quiero dinero. Señor. Ayúdame en esto. Dios te va a dar instrucciones. Créelas aunque parezcan locas. Emprende. Haz este negocio. Anda y compra ya. Anda y haz acá. Señor. Pero es que ahorita nadie está comprando. Ahorita nadie está invirtiendo en el país. Invierte. Invierte. Pero es una locura. Es un acto de fe. Si Dios te habla. Confía en Dios. Y ha habido consejo con el pueblo. Puso algunos que cantasen. Ven y alabasen a Jehová. Mira lo que hizo. Vamos a seguir adorando a Dios. Esto es una fiesta. Vestido diosalmente sagrado. Mientras salía la gente armada. Que dijesen. Glorificar a Jehová. Porque su misericordia. Es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón. De Moá. Y del monte de Seir. Las emboscadas de ellos mismos. Que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Ellos habían montado emboscadas. Para agarrar a este rey. Y para dañar a Israel. Y resulta que esas emboscadas. Dios hizo que ellos mismos cayeran en las de ellos. ¿Sabes lo que Dios va a hacer cuando tú confías en Él? Eso es lo que le va a hacer a tus enemigos. Va a hacer que las trampas que ellos colocaron. Para despojarte. Para dañarte. Oh gloria a Dios. Ellos mismos caigan en ellas. Siempre la respuesta de Dios. Generalmente requiere un acto de fe. Mi hermano. ¿Está oyendo? Requiere que confiemos en Dios. Yo creo que los problemas que tenemos ahora. Pueden ser sendas maravillosas. Para Dios hacer grandes cosas. Que en los buenos tiempos nunca sucederían. Solamente pueden suceder en los tiempos malos. En los tiempos malos Dios puede hacer sendas para llevarte a lugares. Donde en los tiempos buenos no se abrirían. ¿Está oyendo? Este problema económico puede ser la forma de Dios sacudirte. Para que te ostines de la mediocridad. De la pobreza. Y te levantes a emprender. Esta inflación tan alta. Que el salario no le alcanza a nadie. Puede ser una estrategia de Dios. Para que el venezolano deje de ser asaliariado. Y conviértase todos en empresarios. Productores y emprendedores. Puede ser una estrategia de Dios. Pero si tuvieras grandes salarios. No te quedas ahí acomodado. No emprendes. Y estás haciendo riqueza para otro. Pero Dios quiere. Gloria a Dios. Que tú seas rico en todas las cosas. Y como lo quiere. Te pone así. Para que te ostinas y diga. No yo no sigo así. Porque no me alcanza para nada. Yo tengo que creer a Dios. Yo voy a miseria el miércoles. Voy a aprender cómo hacer riqueza. Y después que las aprendas. Las voy a hacer. Así que Dios en medio de problemas. Hace sendas maravillosas. Que en tiempos buenos. Nunca las podríamos ver. Yo creo que en la abundancia. Muchas veces nos volvemos cómodos. Yo creo que cuando no tenemos problemas. Nos volvemos fríos. Y no solamente eso. La vida se hace monótona. Y muchas veces. Necesitamos un gran problema. Para encarrilarnos. Porque en medio de la abundancia. En medio de no tener problemas. Nos enfriamos. Nos hacemos monótonos. Nos ponemos. Y Dios necesita un problema. Para encarrilar nuestra fe. Nuestra oración otra vez. Nos encarrilamos. A mí me ha pasado. Yo no se lo digo para ustedes. A mí me ha pasado. Todo tan cómodo. No me está pasando nada. Todo está bien. Te descuido un poco la oración. Pero basta un problema. Enseguida. Entonces Dios. Necesita encarrilarnos. A través de. Ese problema. Pero nosotros queremos. La solución rápida. Ya de microondas. Por eso que al venezolano. Le encanta un brujo. Por eso. Y a alguno evangélico también. Le encanta un brujo. Un pastor brujo. Pero a quien aquí no tiene pastores brujos. Le encanta un pastor brujo. Y un Dios brujo. Venga para acá. Abra cadáver. Venga. Tres ramazos. Tres unciones. Listo ya. Su matrimonio está listo. Venga. Yo oro por usted. Listo. No tienes que orar. No tienes que atender bien a tu mujer. No tienes que dejar de ser pichide. Sigue siendo pichide. Pero yo oro por ti. Y tu mujer te va a amar. O un tía cree que eso va a pasar. Dios no soluciona esos problemas así. Porque Dios sabe que como eres pichide. Tienes que resolver primero ese problema ahí adentro. Antes de arreglarte el matrimonio. Porque si te lo arreglas. Si eres de un pichide con tu mujer. Te vas a volver a meter en problemas más adelante. Y como Dios sabe eso. Necesita dejarte el problema ahí primero. Suspender la bendición del matrimonio. La solución de eso. Suspendelo un tiempito. Mientras resuelve ese problemita ahí adentro. Después que lo resuelve. ¡Pum! Viene el milagro. El matrimonio restaurado. Y como está restaurado. Ya más nunca vuelve a entrar en crisis. ¿Por qué? Porque hay un hombre que es dador y atento con su esposa. ¿Me entiende iglesia? ¿Entienden entonces a veces a Dios por qué demora las cosas? Orando. Para salir de los problemas. ¿Aprendió hoy? Que no llegue a su casa orando así. Vea los versos y ore como Josafat. Amén. Josafat le recordó a Dios lo que hizo allá con su padre. Recuerdele a Dios lo que hizo con un líder de la iglesia. Con un testimonio que escuchó usted aquí un martes, un miércoles. Señor tú lo hiciste con el. Si está enfermo. Tú lo hiciste con Valeria. Tú lo hiciste con no sé quién. Tú lo hiciste con la hermana esta. Señor tú lo hiciste en el pasado. Lo oras en el presente. Ore conforme. A lo que Dios es. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia. Cambia las circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. Y la convierta en voz. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio cambia. Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El Evangelio cambia.